Y en el Consejo Municipal de Arauca fue suspendido el debate de control especial para la empresa de aseo de Arauca, EMAR. Comunales quedaron sorprendidos cuando llegaron al recinto. El pasado viernes aplazó el debate en el Consejo Municipal sobre la citación a control especial de la empresa de aseo de Arauca, EMAR. Comunales quedaron sorprendidos al llegar al recinto del Consejo. Hubo una propuesta que yo la considero apolítica porque tiene todas las herramientas el Consejo Municipal para ese debate, porque la empresa de verdad no está cumpliendo. No me explico por qué unánimemente aprobaron ese, aplazaron eso para el día 28. Yo escuché por la radio, acabé de escuchar para el día 28 el debate. Según el líder comunal, el gerente EMAR había confirmado su asistencia al Consejo. El gerente había confirmado, pues ahora puede sacar el mantazo a la nueva convocatoria, puede decir que no puede porque está ocupado como ha venido, siempre eludiendo la responsabilidad. El líder comunal dijo que esto era una falta de respeto de los concejales con la comunidad que asistieron. Para con el pueblo araucano que está padeciendo de ese problema de la basura, del incumplimiento del contrato. Para el presidente del barrio Miramar, Carlos Sanzola, los comunales que asistieron al recinto del Consejo no entienden por qué fue aplazada la sesión. Pues la verdad uno se extraña de esta actitud de parte de los concejales, no sabemos qué es lo que está pasando. Ahora es por el Consejo, ya no es por el gerente EMAR. Primero era porque el señor colocaba tantas trabas para participar y ahora que va a participar, pues ahora el Consejo aplaza esto. No sabemos qué es lo que, por qué se aplaza el debate. Muy bueno que se le preguntara a los concejales por qué se aplazó el debate que estaba ya, ya estaba para el día de hoy, porque ya estaba publicado, ya estaba informado. Y nosotros como dirigencia comunal, pues nos preparamos con todas las herramientas que tenemos, con todo el material que tenemos ahí almacenado. Desde hace más de tres años venimos nosotros haciéndole un seguimiento junto con ustedes, los medios de comunicación y nosotros como dirigencia comunal para demostrar allí de que la empresa es incompetente, de que la empresa no es funcionable, de que la empresa es irresponsable a la hora de asumir los compromisos y asumir el papel que le corresponde como empresa. Ahora la sesión de control especial de la empresa de aseo de Arauca de Mar quedó programada para el próximo 28 de agosto y a esperar si el gerente de esta entidad asiste.